Ahí va a empezar a grabar. Ya puse el botón de grabar, así que en cualquier momento empieza la grabación ahora. Ya, chiquillos, entonces les doy la bienvenida a la clase de historia de este día, viernes 17, ya a portas del fin de semana para poder descansar. Y como hemos estado viendo, ¿cierto?, todas las clases anteriores, hemos estado hablando de los aztecas, ¿cierto? Y hemos hablado de los aztecas, sobre su gobernante, sobre la gente que vive en los aztecas, sobre el ejército, hablamos sobre dónde se ubicaban, etcétera. Hoy vamos a ver algo súper interesante que les va a llamar harto la atención, porque es la economía de los mayas. ¿Y por qué ustedes dirán me va a llamar la atención? Miren, me equivoqué, la economía de los mayas, la economía de los aztecas. Aquí me quedé pegada con los mayas, ahí sí. Ahí sí, ya, perfecto. Entonces, la economía de los aztecas. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué me tiene que llamar la atención esta economía? Y es porque ellos hicieron algo súper novedoso, que era hacer islas flotantes. Y en estas islas flotantes, ellos empezaron a crear y a plantar. Ya, entonces, en islas, ellos realizaban estas plantaciones. Vamos a ver un video, ¿ya? Y en este video a ustedes les va a quedar súper clarito cómo eran estas chinampas, que se llamaban chinampas este sistema. Así que necesito que estén todos y todas atentos mirando la pantalla, porque yo les voy a mostrar el video y necesito que todos y todas lo veamos, ¿ya? Entonces, después de este video lo vamos a comentar, así que pongan mucha atención porque les voy a ir haciendo preguntas, ¿ok? Ya, vamos viendo. ¿Sabes qué idearon los aztecas para poder comer? Las chinampas. ¿Te has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. Sí, claro, lo he hecho, mami. Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal fuente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Akatón Ali, líder del imperio, propuso al consejo de ancianos la más ingeniosa de las ideas. Poner sobre el lago unas varas y limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Burácala! Tan buena fue esta idea, que una familia de cinco personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. Ya, perfecto. Sé que algunos no lo alcanzaron a ver porque no se les veía, pero eran dos solamente. Los demás lo vieron bien, ¿cierto? Sí, háganme con el dedito ahí. Bien, perfecto. Los vi a todos bien atentos, así que estábamos súper bien. Ya, chiquillos, a ver, cuéntenme, ¿qué podemos decir de las chinampas? ¿Qué eran? ¿Qué pudieron sacar aquí como ideas? A ver, vamos viendo. Ya, Isi. Las chinampas. Ya. Son islas flotantes. Islas flotantes. Ya. Que los hacían con excremento de humano. Ya, bien, perfecto. Bien, excelente. ¿Alguna otra idea que hayan sacado, chiquillos? Activen el micrófono porque no lo estoy mirando ahora. Si alguien quiere hablar. ¿Alguna otra idea que hayan sacado o prefieren que lo veamos de nuevo? Para que puedan de nuevo tener quizás más nuevas ideas. ¿Les parece que los veamos otra vez y dura solamente un minutito? Sí. Ya, perfecto. Ya, atentos ya porque les voy a preguntar de nuevo. Ay, se quedó pegado. Ya, ténganle paciencia. Tengo que echarle carbón para que funcione. Sabía que me podía pasar esto. Bueno, pero mientras está cargándose, ya, les voy comentando. Las chinampas, como ustedes se dieron cuenta ahí, eran islas flotantes. ¿Ok? Y estas islas flotantes, bien como dijo la Isi, estaban al principio hechas de excremento humano. Ya, y este excremento se colocaba bajito porque era el abono, ya, y este abono permite que puedan haber plantaciones. Después, con el pasar del tiempo, ya no era necesario utilizar el excremento humano, sino que utilizaban excremento de animal. ¿Ok? Entonces, no había problema ahí. Esto sí. Dime, dime. Que esta isla flotante la hicieron por la falta de alimento que tenían los aztecas. Entonces, se le ocurrió la idea de hacer la isla flotante con excremento de animal o de humano para que crecieran plantas para poder alimentar a todos los aztecas. Perfecto. Oye, qué mejor respuesta imposible. Muy bien, Eduardo. Eduardo, ¿cierto? Es que no estoy viendo los que me hablan y quién no. Sí, ya. Ya, por la voz lo estoy reconociendo. Entonces, bien como dijo el Eduardo, al principio hubo una escasez de alimentos. No tenían dónde plantar porque era mucho terreno con lagos. Entonces, se les ocurrió la brillante idea de hacer estas islas flotantes. ¿Y cómo se realizaban estas islas? Les colocaban árboles, ya, troncos de árboles, y empezaban a rellenar ya con lo que era el excremento al principio, después con abono, después con lodo. Y así de la nada empezó una isla. Y adentro de esa isla se cultivaba, ¿ok? ¿Y qué se cultivaba? El maíz, los porotos y todo lo que ellos eran de alimento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasaba. ¿Cómo llegaban a estas islas? ¿Cómo creen ustedes que llegaban a estas islas que estaban al medio del lago, por ejemplo? ¿Botes? Con bote. Perfecto, con bote, excelente, ya. Eso es lo que pasaba. A ver, chiquillos, espérenme un poquito para ver si puedo arreglar esto, que justo ahora se quedó pegado, súper amoroso. Voy a dejar de presentar. Me interesa que no se me quede pegado el computador, porque ahí sí que se arruina la clase. Ya, denme un segundo, un segundo que lo arreglo al tiro. Ahí está. Ya, ¿alguien más tiene quizás alguna otra idea de lo que eran las chinampas, de todo lo que hablamos? ¿Creen que las chinampas existen ahora? ¿Existen las chinampas ahora? ¿Lo utilizarán? Yo creo que sí. Ya, sí. Algunos creen que no. Me hacen con la carita así que no. Algunos creen que sí. Yo creo que sí. ¿Ustedes creen que sí? ¿Y acá en Chile existirán las chinampas? No, no creo. No, no, eso sí que no. No, no, no. Aquí en Chile no existen las chinampas, pero sí existen en México. Ya, que en México es donde estaban los aztecas, ¿se acuerdan? Entonces, sí existe. Yo les voy a mostrar un video de actualmente cómo funcionan las chinampas en lo que es México actual. Ya. Dime. También se podría usar para que los animales no se cobran las plantas. Ya, perfecto. También, exactamente. Sí, sí. Se utilizaron para varias cosas. Ahora sí se me arregló esto, chiquillo. Se los voy a mostrar nuevamente. ¿Ya? A ver. Ya. Dime. Yo creo que las chinampas ya no existen acá porque, o sea, no existen. Nunca van a existir acá. ¿Y nunca existieron? Nunca existieron acá y nunca van a existir porque ellos, los aztecas eran de México. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo va a llegar eso a nuestro país si yo creo que ni siquiera conocían Chile? Ni siquiera conocían Chile. Bien, exactamente. Exactamente. Ya está súper bien esa respuesta. Y, tíos, ahora sí. Ahora les voy a mostrar el video nuevamente para los que no alcanzaron a ver y los que llegaron tarde a la clase. ¿Ok? Espero que no se quede pegado esta vez. Parece que sí se va a quedar pegado. Ah, no es. ¿Sabes qué idearon los aztecas para poder comer? Las chinampas. ¿Qué has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. Sí, claro, lo he hecho, mami. Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal puente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Acatón Ali, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas. Poner sobre el lago unas varas y limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas. Y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Guácala! Tan buena fue esta idea que una familia de cinco personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. Ya, perfecto. ¿Ahora sí les quedó más clarito? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir de las chinampas entonces? Primero, que eran construidas colocando hileras de troncos, árboles y arbustos en el fondo del lago. Ya, fíjense, esta imagen que ustedes están viendo acá es lo que eran las chinampas en sí. Ya, era todo lo que, por ejemplo, en el lago se podía colocar de chinampa. No era solo una chinampa, sino que eran varias, varias islas flotantes. ¿Ok? Y dentro, entre medio de esas islas, pasaba lo que era el lago. Ya, por ende, era agua. Y como ustedes bien dijeron, tenían que trasladarse en medio de lo que eran como unos botes, como unas canoas en el fondo. ¿Ok? En estas canoas no cabían, no sé, cinco personas, sino que iba por lo generalmente uno, porque si no se podía caer. Entonces, aquí al medio sí trabajaban más personas. ¿Ok? Ojo, acá también habían casas. Y estas casas obviamente era para guardar las cosechas, etcétera. Ya, Isi, ahora sí. Perdón que no estoy mirando el chat, porque estoy viendo el power. Ya, tía. Que yo creo que ellos ponían como las islas flotantes en el agua, porque como ellos cultivaban plantas y eso, les podía entrar el agua, les traspasaba el agua para que las plantas crezcan. Exactamente. Bien, Isidora. Eso es perfectamente. Ellos aprovechaban lo que era el agua para que creciera. Entonces, no tenían necesidad de regar, porque el agua venía desde abajo, desde lo que era el lago en sí. Ya, entonces, las raíces y todo eso absorbía el agua. Y ahí, obviamente, ellos, las plantaciones crecían y crecían. Y por eso era tan abundante. Por eso, por ejemplo, si hacían una plantación de maíz, iba a ser extremadamente una gran plantación, porque le beneficiaba. Dígame. ¿Vamos a ocupar el dossier? No, hoy día no lo vamos a ocupar. Lo mismo del dossier lo estoy mirando acá. ¿Ok? Ya. Dígame. Que ellos, como ponían las chinampas, las ponían como hilos flotantes para cultivar en cosas y le entra el agua, eso lo hacían para que le entre agua natural. Exactamente, natural. Claro. Actualmente, nosotros regamos, perdón. Ya. Y ellos, obviamente, era más natural. Bien. Perfecto, Isidora. Eran muy fértiles, ya. La fertilidad, eso que era del excremento humano. Ustedes no sé si saben, pero el excremento en sí es un producto que da fertilidad. Eso hace que las plantas y todas las verduras, frutas, salgan con mayor, salgan mejores, ya. Aunque no lo crean, es así. Muchas veces se ocupa el abono o se utiliza lo que es fertilizante de excremento de animales, ya. Y ese excremento de animales hace que la tierra sea más rica, ya. No, rica de sabor. Rica para poder plantar, ya. Entonces, por eso, muchas veces, por ejemplo, el excremento de caballo, el excremento de vaca, se utiliza para hacer abono. Y en la tierra, después las plantaciones salen mucho mejores. Sí, asquerosamente. Pero es verdad. Dígame. Entonces, tiro. Pero eso que usted dice, cuando ese abono que usted dice de caballo y de vaca, pero eso sale por pasto. Claro, claro, sale pasto. Pero antes era para producir las plantaciones. ¿Qué? Dígame, Fernando. ¿Un signo son del excremento? No, actualmente, no. Las chinampas no se usan con excremento ahora. Ahora se utiliza principalmente lo que es el lodo, lo que es la tierra en sí. Ya, pero antes utilizaba el excremento humano porque era el único abono que existía en esa época, como la única forma de que la tierra fuera más fertilizante. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si yo fuera una azteca y yo hiciera ese excremento humano, ¿lo ocuparían para hacer eso? Exactamente. Qué raro, es como... no sé. Sí, es asqueroso, pero en el fondo, en esa época ellos no lo veían como algo tan asqueroso, sino que lo veían como algo que les iba a servir, que iba a ser eficiente. Y así fue, ellos con eso, chiquillos pudieron salvar lo que era la ciudad azteca, lo que era Tenochtitlán, porque si no, iban a morir de hambre. Entonces, a alguien muy inteligente se le ocurrió esto y empezaron a practicarlo y de ahí fue lo que fue el gran imperio. Ya, entonces, antes de que me sigan preguntando, ¿qué se plantaba acá en estas chinampas? Maíz, ya que es el choclo, ¿se acuerdan que lo hablamos? Frijoles, calabazas, ají, tomate. Ya fueron los principales cultivos de acá. También cultivaron cacao, tabaco y algodón. En el fondo del lago ya se extraía todo lo que servía de abono. Ya, entonces, después no era necesario ocupar excrementos, sino que del mismo lago se sacaba lo que era el abono para que fuera lo más fértil posible la tierra, ¿ok? Ya, fíjense acá. Aquí aparece una imagen de lo que sería una chinampa en sí. Esta es una imagen de plasticina, ya una maqueta que se hizo de plasticina. Pero fíjense, aquí se realizaban las plantaciones y lo que yo les decía, lo que eran estas canoas que iban pasando por lo que era como estas calles de agua, ¿ok? Sí, déjense hablar en el chat, porfa, que no sea preguntas o dudas, porque si sale una pregunta o duda, se va a pasar, ¿ok? Si tienen duda o pregunta, activen el micrófono. Ya, fíjense acá también aparece lo que es las chinampas. Esto es una chinampa actual, ¿ya? Y esto es una chinampa de los aztecas, que era un dibujo en el fondo. Y ahora les voy a mostrar un video de cómo son las chinampas actuales, ¿ya? Y necesito que desactiven el micrófono. Fernando, tienes el micrófono activado, por favor. Ahí sí, perfecto. Las chinquillas, ojo acá. Atención. Estos trozos de tierra flotante... No, se quedó pegado de nuevo. ...se chinampas, uno de los mejores sistemas agrícolas del mundo. Ahí sí. En sus años de esplendor, su capacidad productiva cubría las necesidades alimentarias de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, habitada por más de 200.000 personas. Los islotes que forman las chinampas tienen una dimensión de 2.5 a 10 metros de ancho y hasta 120 metros de largo. Se construyen sobre un enramado de plantas que se rellena de hojarasca y lodo. La superficie se fija con aguejotes, los sauces propios del lugar. Hasta hace algunos años, el éxito de este agroecosistema de humedal era su sustentabilidad, el equilibrio entre el suelo, el agua, el aire y los nutrientes del manto freático. Hoy, su supervivencia está en riesgo. Por esta razón, científicos mexicanos desarrollan proyectos para su rehabilitación. Ya, hasta ahí vamos a ver porque en realidad al otro sale gente entrevistando y no nos compete a nosotros esa información. Fíjense bien, al tiro respondo las dudas y todo lo que tengan. Sí, se veía entrepegado al principio porque sé que me quedó pegado el computador. Las chinampas actuales ya existen en lo que es México, porque obviamente los aztecas fueron como el antepasado de los mexicanos. Entonces, estas chinampas actuales sirven. Hay en lagos, no están en todos lados, sí, pero hay ciertos lugares donde hay chinampas y les sirve actualmente para cultivar. Pero están teniendo un problema porque hay mucha contaminación del agua. Por ende, como hay tanta contaminación del agua, las plantaciones no salen como ellos esperan. Antes, en los aztecas no había contaminación porque no habían autos, porque la gente no botaba las cosas al lago, etcétera. Cuidaba su entorno. En cambio, ahora ustedes saben cómo la gente, la humanidad, está haciendo cochina, ¿cierto? Que la gente como que encuentra normal botar un papel en la calle y eso sabemos que no se debería hacer. Entonces, lo que le pasa a los mexicanos es que las chinampas no les están resultando como ellos quieren, ¿ok? Pero sí o sí, ellos sí las utilizan, pero no como el medio principal de agricultura, sino que lo aprovechan, ya como tienen el conocimiento, lo hacen, pero no está siendo eficiente, ¿ok? Ya, ahora sí, dudas y preguntas. Te escucho, y sí. Ya, ¿qué es? Tengo la duda de que si las hicieran en el tiempo azteca, si a algunas se les caía, ¿qué pasaría? No entiendo que se quedarían sin mercadería. ¿Cómo que se caería? ¿Qué se caería de qué? Que me refiero a que no las sujetarían bien. Ya, no, es que tenían que sí o sí estar bien sujetadas. Si no estaban bien sujetadas, no servía la chinampa, ¿ya? Entonces, sí o sí, cuando ya la isla flotante estaba bien estructurada, ahí recién se podía plantar. Si no tenía esa estructura, no se podía realizar la plantación, ¿ya? ¿Ya? Ya, perfecto. Chiquillos, si no vieron el video, no importa, porque es lo que yo les conté en el fondo. Se los voy a mandar después, si quieren, para que lo vean, pero en el fondo lo que quería decirles es que las chinampas actuales sí existen en México y que no están resultando como corresponde. Martín, dime. Martín Sánchez. Tienes que el video se escucha muy despacio. Sí, es que sabes que se me quedó pegado y no supe cómo arreglarlo. Miren, se los voy a mandar, ya les voy a mandar el link de YouTube para que lo vean después de la clase, ¿ya? Para que ahí puedan volver a retomar como el contenido. Chiquillos, miren, aquí como actividad del dossier tenemos tres preguntas. Bueno, en realidad tres actividades. La primera dice, ¿qué productos cosecharon en las chinampas? Los podemos responder entre todos, ¿ya? A ver, vamos haciendo. Y después ustedes, por último, si no tienen el dossier a mano, lo responden. Si lo tienen a mano, vayan respondiéndolo conmigo. Pregunta, ¿qué productos cosecharon en las chinampas? Dijo que no íbamos a ocupar el dossier. Monse, escúchame. Dije, lo vamos a responder entre todos ahora. Después ustedes se ponen al día para escribirlo, ¿ok? Ya. Pregunta, ¿qué productos cosecharon en las chinampas? Choclo. Choclo, perfecto. Maíz, bien, ¿qué más? Calabazas. Calabazas, perfecto. ¿Qué más? O. Tomate, bien. Trigo. Trigo, ¿qué más? Frijoles. ¿Cómo? Frijoles, bien, sí. Y? Algodón. Algodón, perfecto. Y ahí les faltó cacao, tabaco y ají, ¿ya? Y ahí sucedían los productos. Y acá en las chinampas. Ah, ya, perfecto. Es que no lo escuché bien. Ya. Pregunta para ustedes. ¿Creen que fue una buena idea lo de las chinampas? ¿Creen que fue una buena idea? A ver si lo vemos entre todos. Sí. Ya, la Agustín me dice que sí con la manito. Yo encuentro que es una fantástica idea. A ver si alguien más tiene... ¿Por qué creen que fue tan buena idea? Porque ellos como no tenían tanto alimento, entonces plantaban para tener más alimento. Perfecto, ya, bien. Porque si no hubiera... Yo encuentro que era una buena manera de encontrar recursos. Bien, Eduardo, excelente. Ya. Ya. Bien. Ya, Isidora, sí te escuché. El UNEI. Yo creo que fue una buena idea porque si no tenían para comer... Ya, si no tenían para comer, utilizaron el recurso que tenían, ¿cierto? Sí. Que era este lago gigante. Entonces, si tenían un lago gigante, ¿cómo lo iban a desperdiciar así como así? Entonces, ¿qué dijeron? Hagamos la chinampa. Súper inteligente. Así que fue una muy, muy buena idea porque lo salvó de lo que era la falta de alimento, la falta de cosecha y más encima tuvieron más cosechas después. Así que fue una muy, muy buena idea. Y por último, chiquillos, aquí ustedes en la actividad después van a tener que pintar esta imagen ahí cuando tengan un tiempito y quieran realizarlo, ¿ok? Eso sería la clase de hoy. Fue una clase muy cortita porque en realidad las chinampas yo sé que las entienden de inmediato porque es algo que es nuevo y aparte es novedoso para ustedes, ¿ok? Vamos a revisar el dibujo que lo tengan pintado ya la próxima semana, chiquillos. Así que eso sería por mi parte hoy día. Les agradezco la participación y espero que tengan un muy lindo fin de semana, ¿ya? Muchos, muchos cariños por sus casas. Cuídense mucho y nos vemos después la próxima semana. Chao, chao. Que estén bien. Chao, tía. Chao. Chao. Chao, tía.